El límite entre Luján y Maipú. Claro, en donde se investiga una posible contaminación del suelo. Exactamente, y que podría haber afectado a habitantes de la zona. Vos sabés que hace muy poco, en esta reorganización que se hace cada tanto de fiscalía, se creó una fiscalía que se llama de Delitos Ambientales. Y justamente eso es lo que se está investigando. Y el jefe de esta unidad fiscal es Sebastián Capici, quien nos atiende muy amablemente en su apretada agenda de mañana con varias audiencias para hablar un poco de esta investigación que se radicó hace algunos días. Doctor, muy buenos días, por acá lo saludan Sebastián Salas y el Tano Robles. ¿Cómo le va? Buen día, buen día Sebastián, buen día Tano. Bueno, doctor, vamos por el principio, a ver, ¿cómo se inicia esta investigación? ¿Quién hace la denuncia y cuándo se hizo la denuncia y qué es en definitiva lo que se está indagando? Bien, esta causa penal inicia aproximadamente hace un mes por una denuncia de un vecino que advierte la presencia de fuego en el inmueble. Estamos hablando de un inmueble que tiene aproximadamente unas 8 hectáreas, tal vez un poquito más, en la calle Casales de Chacas de Coria. A raíz de esa denuncia desplazamos a bomberos y a policía de Mendoza junto a Defensa Civil y nos advierten que en principio no habría una situación visible de grandes riesgos ambientales, pero es un inmueble privado, entonces nos piden intervención como Fiscalía Penal para ingresar al inmueble. Este parece un inmueble que lleva un pasivo ambiental desde hace mucho tiempo y no se ha abordado de una manera directa y contundente. Entonces lo que hicimos es un registro del inmueble, es decir, ordenar el ingreso del inmueble con bomberos, la Dirección de Protección Ambiental, la Municipalidad de Luján, policía y gente de la Fiscalía. Hicimos un abordaje inicial conjunto a lo respecto de saber qué es lo que hay en el inmueble. Le agradezco, Sebastián, que nos atienda. Me quiero ubicar puntualmente dónde es, porque la data que nos llegaba es de la ex empresa Carbometal. ¿Es correcto ese dato en ese terreno? ¿Es el inconveniente o sería el inconveniente? No, es cruzando justamente el canal Cacique Guaymalen. Este argumental está sobre la calle San Martín, la calle Casale corre como calle San Martín, pero hacia el oeste, cruzando el canal Cacique Guaymalen, antes de llegar a calle Besares. Bien. Doctor, me imagino que han ido los archivos a ver qué es lo que funcionaba allí en ese lugar, que había una fábrica, digamos, ¿de dónde se sospecha que surge esta posible contaminación? Exactamente. Es una fábrica, Sebastián, que se dedicaba, entre otros productos, a generar hipoclorito de sodio, algunas sustancias aplicadas a las limpiezas químicas, digamos, que le empecé a esquegar. Estamos rastreando con expedientes, con actuaciones antiguas, hasta cuándo dejó de funcionar, porque al parecer utilizaban mercurio como parte del proceso de generación de la sustancia que vendían. El mercurio es una sustancia calificada como peligrosa por la ley nacional, entonces queremos ver en qué condiciones han dejado el predio cuando han hecho abandono de la actividad. ¿Y esto mediante qué? Mediante estudios en el suelo, en la tierra. Usted recién mencionó, y me parece importante, que cerca está el canal Cacique Guaymalen, no sé si también sospechan una afectación ya en el agua. Correcto. Una de las formas de abordaje que tuvimos inicialmente es en el agua superficial, digamos, el agua que corre por el Cacique Guaymalen, sobre el cual el predio es colindante. Para ello tuvo una intervención muy importante, la verdad que muy activa y muy relevante en la Dirección General de Hidroviación, donde ha hecho monitoreos permanentes del curso del agua. Porque ese agua abastece a varias plantas potabilizadoras que dan agua a gran parte de la población en Mendoza. Entonces han hecho un control permanente de muestreo y análisis del agua, incluyendo los días de lluvia que tuvimos en Mendoza, esos días repetidos de lluvia, y hasta el momento no han encontrado rastros de mercurio en el agua. Es decir, que en el agua superficial, por el momento, no tenemos rastros de contaminación. Lo que nos queda es elaborar las muestras, es decir, someter a análisis las muestras del suelo y monitorear el aire. Y esa es una cuestión que estamos abordando con la Dirección de Protección Ambiental de la provincia de Mendoza y la municipalidad. ¿Y en cuánto tiempo esperan aproximadamente, doctor, lógicamente, tener estos resultados? Las muestras ya están en la Universidad Nacional de Curdo, en la Facultad de Ingeniería, ya están catalogadas, están aseguradas la trazabilidad, es decir, la calidad de la prueba, y ahora están sometiendo a estudios, y están mostrando, en definitiva, ya contar con la respuesta ya técnica, a lo respecto de saber qué sustancia es, y el grado de toxicidad hacia el medio ambiente. O sea, pero algo hay, entonces. ¿Eso sí lo podemos confirmar, o no podemos confirmar nada todavía? Sí, sí, rastros de sustancias hay, están levantados, se han catalogado. Hasta ahora tenemos la presunción de que esta teoría de mercurio, entre otras sustancias, tenemos que confirmarlo con la herramienta técnica que son las pericias ambientales. Y usted nos marcaba, Capizzi, que no han encontrado, o al menos en los estudios que han hecho sobre el agua superficial, rastros. Pero quizás en las napas más profundas ¿es posible que ya se haya filtrado? Eso es una cuestión que justamente con irrigación lo estamos analizando a partir de los pozos que hay de extracción de agua subterránea, del acuífero que pasa por lo bajo del inmueble. Estamos estableciendo muestras a partir de los distintos pozos que hay que se abastecen de ellos, a lo respecto de justamente determinar si se ha transmitido la sustancia al agua, el agua subterránea. Algunos vecinos o algunos allegados a esa zona nos decían que hay muchos vecinos, lamentablemente, que han tenido inconvenientes de salud. Quiero consultarles si ustedes han podido constatar esto y si en todo caso eso podría estar relacionado a esta situación. Sí, claro, hemos traído testimonial a varios vecinos del lugar, inclusive vecinos que tienen una residencia histórica y de familiares que trabajaron en algún momento en la planta, en la planta industrial, bueno, y manifiestan algunos problemas de salud. Ahora está la cuestión de establecer la causalidad, es decir, la relación óntica entre material y aucausal entre la sustancia que creemos poder encontrar y la afectación a la salud concreta. Es decir, de ahí se establece una necesidad de prueba acerca de la causalidad entre la sustancia, su eventual toxicidad y la eventual afectación a la salud de las personas. O sea, doctor, para pasar en limpio, los próximos pasos de la investigación es decir, bueno, confirmar que está contaminado el suelo con estos materiales, que estos materiales pueden generar X perjuicio en la salud y que lo han sufrido los vecinos y en caso que se pruebe eso, determinar si hay alguna imputación a quienes sean los responsables del predio en ese momento, me imagino. Correcto. Ese es un poco el devenir. Ahora, una sola mirada, digamos, que tiene que ver con la reconstrucción del pasado y el eventual perjuicio que han generado. Pero el otro tiene que ver con justamente una de las perspectivas ambientales que se vienen imponiendo a nivel internacional, que es el de la mitigación y el de la reparación definitiva del daño generado. Tiene que ver con el control de la eventual contaminación, mitigación y la corrección del problema ambiental. Tiene que ver con qué hacer con el terreno hoy día si llegáramos a encontrar esta sustancia de mercurio en el suelo o eventualmente en las napas de agua subterránea. Claro. ¿Usted me podría repetir, fiscal, el nombre de la empresa? No alcancé a entenderle bien el de que funcionaba en esa zona y es la que podría haber dejado estos rastros y este inconveniente ambiental allí en Luján. Nosotros teníamos el dato de que era la ex carbometal, pero usted nos dice no. Pero no le entendí el nombre, disculpe usted. La empresa es Kegart. Ajá, bien. Sí, con K. Kegart. Kegart, Kegart. De hecho, si uno se asoma, todavía ve el cartel de la empresa a simple vista en la entrada del terreno. No existe más. Esto es un nombre de una persona jurídica. Detrás de esta persona jurídica o haciendo funcionar a esta persona jurídica había personas físicas y estamos detrás justamente de determinar quiénes son o quiénes eran las personas responsables del funcionamiento de esta empresa. Claro, porque posiblemente lo hayan hecho... Bueno, todo esto está en materia... Es lo que ustedes están investigando, pero algún inconveniente han tenido claramente si generan esto efectivamente. Estamos hablando de mercurio, ni más ni menos. Sí, claro. Sí, es una sustancia que era parte del proceso industrial. Eso, digamos, es prácticamente seguro. La cuestión es qué hacían con ese material, cómo lo trataban y cómo lo dejaban en el inmueble. Quizás sí es responsabilidad exclusiva de quienes trabajaban en aquel momento y de quienes, en definitiva, también hoy día están a cargo del inmueble. Tiene que ver con eso, con la necesidad hoy, más allá de la responsabilidad penal hacia el pasado, de la responsabilidad de mitigar y de compensar este pasivo ambiental que está ya presente en el caso de que confirmemos la existencia de la sustancia que procesamos puede haber. Acá, Leo, disculpe, doctor, pero hay una nota de Diario 1 que es con fecha del 2010 en donde ya ponía en duda la actividad de esta empresa, Kegart. ¿Hay algo de eso también? Porque, mire, la nota del 12 de octubre del 2010 habla justamente de esta empresa que vertió mercurio en el cacique Guaymallén. Correcto, sí. Además, hubo una causa penal que llegó a juicio oral y en aquel momento salieron sobreseguidos los eventuales responsables. El enfoque de aquella investigación era sobre la contaminación en el cacique Guaymallén. Entonces, nosotros hoy pudimos descartar que no hay transferencia de esa sustancia al agua superficial. O sea, descartamos hoy de plano esa cuestión que era de mayor urgencia probar y con mayor facilidad porque Irrigación está permanentemente monitoreando ese curso de agua porque además es básicamente el agua que alimenta al Gran Mendoza. Entonces, hoy podemos descartar eso. O sea, ese hecho hoy no lo podemos obtener como pendiente de resolución. Pero sí lo que tenemos que ver es el suelo y como la dije, la transferencia al aire y a la napa superficial de agua. Doctor, y en caso que se compruebe que hubo una irresponsabilidad de la empresa al momento de manejar y custodiar estos materiales, ¿también se puede abrir otra pata en la investigación de quienes en su rol estatal o gubernamental debían controlar y fiscalizar que esto se cumpliera? Sí, claro. Siempre está pendiente también de control la actividad de los organismos competentes, públicos, administrativos. Por eso nosotros, uno de los objetivos es estar en contacto con las autoridades administrativas, requerir los expedientes que haya vigentes sobre este tema y ver qué han hecho o qué han dejado de hacer. La responsabilidad es colectiva del sector privado como del sector público. porque es un bien jurídico colectivo el medio ambiente, no simplemente empieza y termina la responsabilidad en el sector privado que generaría la contaminación, sino también el sector público que tiene la obligación de controlar, sobre todo cuando se trata de un material que, insisto, en principio es un residuo peligroso, de acuerdo a la ley nacional vicente. Claro. Y que efectivamente ustedes dicen está, lo que hay que ver es hasta dónde ha llegado. Claro. Para pasar un poco en limpio y resumir ya y no quitarle más tiempo. Sí, sí. Obviamente lo que estamos diciendo es de acuerdo a los indicios observados por quienes ingresaron al predio, en este caso, personal especializado de bomberos de Luján de Cuddo, que son sumamente competentes en esto, han, en principio, catalogado esto como posible mercurio. Por allí que se han tomado todas las medidas necesarias de custodia del material, de protección de las personas que tomaban el material. Pero, insisto, esto va a depender de los resultados de laboratorio que son para nosotros decisivos porque eso nos dice qué tipo de material es, su grado de toxicidad y, en definitiva, su peligrosidad hacia la salud humana. Sí, claro.